Mi amor, ya quiero que vuelvas, escucha mi ruego Mi amor, ya son muchos años, que te encuentras lejos Vuelve yo y estoy cansado, de solo escucharte Cuando llamas por teléfono, me pongo muy triste Y quiero mirarte Vuelve yo, quiero mirarte, ahora que estoy vivo Porque yo ya estando muerto, no quiero que vengas Así te lo pido Mi amor, yo no quiero nada, solo tu presencia Mi amor, no quiero dinero, no quiero tu ausencia Vuelve yo y estoy cansado, de solo escucharte Cuando llamas por teléfono, me pongo muy triste Y quiero mirarte Vuelve yo, quiero mirarte, ahora que estoy vivo Porque yo ya estando muerto, no quiero que vengas Así te lo pido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video